Bueno, bueno, es la temporada de blush, pero antes de comenzar, yo quiero saber cómo lo llamas. Blush, colorete, rubor, chapa, cualquier nombre que uses, no importa. Les voy a enseñar tres tipos de fórmula, crema, líquido y polvo. El primero rubor es de crema, y esto es tan fácil para principiantes, y lo puedes aplicar con tu dedo limpio, y lo puedes aplicar si ya tienes tu base de crema, o si no tienes maquillaje puesto, pero nomás que es un poquito de, you know, viva en tu cara, y así, mira. Tan fácil. ¿Ves la diferencia? Y yo aplico mi rubor aquí, porque yo quiero mi rostro que se ve más lifted, más delgada. Y eso es todo. Segundo rubor es de líquido. Todos del mundo ya conocen esta marca, y este es el rubor líquido de Rare Beauty by Selena Gomez, y es un poquito más difícil de aplicar, entonces les voy a explicar cómo hacerlo. El truco para aplicar este líquido es que lo vas a aplicar directamente a detrás de tu mano, así porque vas a controlar el pigmento. El secreto es ir aplicándolo a poquito. ¿Ves? Así, this is, this is too much. Entonces, lo voy a difuminar un poquito más. Y a mí me encanta el rubor, entonces, por eso yo quiero un poquito más de este color. Y ves, la brocha funciona mejor aquí. Yo nunca voy a usar mis dedos aquí, porque eso se va a ver muy blotchy, y eso no me gusta con esto. El último de los rubores es polvo. Y ya ves que antes que voy a aplicar esto, ya sellé mi cara con un polvo transparente, porque nunca vas a aplicar polvo encima de crema. Eso no se va a ver bien. También vas a usar un brochita otra vez. Toquecitos. Y yo hago así. Toquecitos. Me encanta este color porque me combina con mi blusa. Y eso es rubor polvo. Ya les enseñé tres de las fórmulas, crema, líquido, polvo. Ustedes escojan cualquier rubor que te gusta más. Y no se olviden to shop the shelf y te veo la próxima. Chao.